Mía Califa dejará sin aliento a sus millones de fanáticos con el lanzamiento de su calendario 2019. En sus redes sociales compartió un adelanto. Mía Califa fue una de las actrices de cine para adultos más polémicas de los últimos tiempos, pues ingresó al entretenimiento para adultos cuando tenía tan solo 21 años y de inmediato, alcanzó el éxito gracias a sus escenas eróticas. Te comparto algunas de las fotografías más candentes de Mía Califa, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!